Música Ubicado en las faldas del tercer monolito más grande del mundo, se encuentra San Sebastián Bernal, pueblo mágico que seduce a quien lo visita. El majestuoso paisaje que resalta la peña abraza su arquitectura colonial, es un lugar místico que guarda leyendas e historias entre los inmuebles y calles empedradas. Su encanto ha inspirado a la industria cinematográfica y a la televisión mexicana, su proximidad con el cine se refleja en el Museo Rosalía Solano, quien fue director de fotografía originario de Bernal. En el Museo del Cine Mexicano, podemos conocer su trabajo con personalidades como el Indio Fernández, Dolores del Río y Silvia Pinal. De hecho, María Félix lo bautizó como el brujo, gracias a su estupenda labor con el ente. Sus contornos deslumbran a paisajistas, pero Bernal ofrece también deliciosos sabores a los turistas. En la Casa Museo del Dulce, encontramos productos hechos a base de leche de cabra, como las natillas, típicas de este lugar. Entre sus callejones a desnivel, encontramos establecimientos con el antojito emblemático, las gorditas de maíz rellenas de queso panela enchilado, que se acompañan con algún guiso mexicano. Además de la gastronomía, Bernal ofrece cultura. El Museo de la Máscara, por ejemplo, resguarda a las ganadoras del concurso anual, que se realiza durante sus fiestas patronales cada 2 de mayo. El encuentro de las culturas prehispánica y española se puede apreciar todos los fines de semana, cuando el espectáculo Leyendas, Danzas y Ritos Prehispánicos deleita a los visitantes. En Bernal se pueden conocer talleres textiles, recorrer sus caminos llenos de cuarzos y artesanías. Para los amantes de la naturaleza resulta el lugar idóneo. En la peña se puede realizar senderismo, rapel, escalada en roca e incluso recargarse de energía, además de hacer recorridos tipo safari alrededor del peñasco. Al caer la noche, no hay nada como cerrar el día con el espectáculo de luz y sonido de las fuentes danzantes.